VOLUSION Quiero invitar a todos a que agarren su pareja y se arrimen a la pista Vamos todos a bailar y con este nuevo ritmo bailaremos, bailaremos sin parar Con música de toda siempre hay que disfrutar Pero este nuevo ritmo los invito a bailar Y moviendo la cintura para un lado, para el otro, para adelante y para atrás Al ritmo de esta cumbia vengan todos a bailar Y al rincón de lo oranguense la vamos a deslizar Y al escuchar un corrido nos vamos, nos vamos a acelerar Agarren su pareja, no la vayan a soltar Porque este nuevo ritmo apenas va a comenzar Y al sol de su pareja lo vamos, lo vamos a castigar Bailaremos, bailaremos, bailaremos sin parar Agarren todos a su pareja que este ritmo va a empezar Bailaremos, bailaremos, bailaremos sin parar Al ritmo de esta cumbia vengan todos a bailar Y al ritmo de lo oranguense la vamos a deslizar Y al escuchar un corrido nos vamos, nos vamos a acelerar Agarren su pareja, no la vayan a soltar Porque este nuevo ritmo apenas va a comenzar Y al suerte su pareja lo vamos, lo vamos a castigar Bailaremos, bailaremos, bailaremos sin parar Agarren todos a su pareja que este ritmo va a empezar Bailaremos, bailaremos, bailaremos sin parar Gracias, gracias, gracias Gracias, muchas gracias Así es Evolución Su nombre lo dice todo La evolución del sonido Evolución La evolución del sonido La evolución del sonido Deon Gracias.